Primeras consecuencias del desastre provocado por el hundimiento del barco ruso en Aguas Canarias. Ya hay animales de esa zona que están sufriendo los efectos del combustible vertido. La Guardia Civil ha localizado este ejemplar de tortuga boba contaminado, ya ven, completamente manchado por el fuel. Miguel Vega, muy buenas tardes. Lo peor es que esto puede estar pasando con otros animales, ¿no? Buenas tardes, exactamente. Según nos confirman los biólogos del Centro de Recuperación Marina, este ejemplar de tortuga boba ha tenido suerte porque en estos momentos se podría haber afectado un mayor número de animales en la zona. Según nos dicen los biólogos, este vertido asfixia a los animales según entran en contacto con él en el momento. La buena noticia que tenemos por el momento es que nos confirman que la mancha se sigue alejando de la costa y no afectará a este espacio natural protegido ni a ninguna de las playas turísticas de la zona. Mientras, los ecologistas siguen denunciando que se actúe con mayor celeridad en la zona para que no se vea dañada la red natural 2000. Son los primeros efectos de la catástrofe. Una tortuga recogida ayer por la Guardia Civil en la zona del hundimiento, totalmente cubierta por chapapote. Hoy en este Centro de Recuperación de Fauna intentan limpiarla y devolverla al mar sana y salva. Esta tuvo suerte, que me labore sin pasar por ahí. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación por el hundimiento del barco y ha ordenado al Seprona que se persone en la zona y realice un reportaje gráfico y un atestado lo más detallado posible. Los ecologistas creen que la mancha parecida es de momento de los materiales más ligeros, aceites y gasoil y que gran parte del fuel se encuentra aún en los tanques del barco. De momento, la mancha se aleja de la costa canaria. Tanto el viento como el mar de fondo tienen en esta zona una dirección norte-nordeste hacia el suroeste. Por lo tanto, parece que a priori la mancha de combustible no se acercaría a las costas de Gran Canaria, sino que se iría alejando hacia el sur. Sin embargo, Greenpeace asegura haber estudiado las corrientes profundas de esa zona del archipiélago y alertan de que la contaminación en el fondo marino podría desplazarse hacia el noroeste, afectando a largo plazo a las costas de Tenerife, La Gomera o El Hierro. Habrá una contaminación aguda en el momento en el que eso salga, que podrá producir la muerte de peces, muerte de cetáceo, muerte de tortugas, pero luego también habrá una contaminación crónica en la zona y es que durante muchísimo año eso estará dañando al ecosistema. Un caladero en el que faenan pesqueros canarios y una de las zonas más ricas de biodiversidad marina de Canarias y de toda Europa. La ministra de Fomento ha podido observar desde el aire las dimensiones del vertido. Esta mancha de fuel de 6 por 2 kilómetros. Tras sobrevolar la zona, la ministra se ha acercado al puerto para coordinar el operativo desplegado por Fomento para frenar el vertido. Me tienen que dar ese informe técnico que están elaborando, donde han tomado las informaciones relevantes en cuanto a de qué se trata, qué se trata de fuel, la extensión. Al operativo se ha sumado un avión especializado con sensores para detectar y clasificar manchas, que vigila el vertido desde primera hora. La Comisión Europea además ha ofrecido su ayuda si el país lo solicita. Una responsabilidad muy grande por la autoridad portuaria. La portuaria portuaria tiene un protocolo que tiene que cumplir, yo no sé por qué no lo tiene, tiene que tener una zona de exclusión donde gestionar este tipo de crisis. No solo una explosión o un tema de incendio, imagínese una plaga, una epidemia. Según los expertos son muchos los errores que les han dejado en evidencia. El primero haber trasladado el barco mar adentro hasta hundirse a 2.400 metros de profundidad. Tampoco fue correcto haber utilizado solo agua en lugar de espuma, lo que provocó que el barco se escorara y finalmente no aguantara el peso. Greenpeace ya ha pedido urgentemente un buque de observación submarina para examinar el estado del pesquero. A 2.400 metros de profundidad, donde hay una presión de más de 240 bares, para la cual no está diseñado, con lo cual lo más seguro es que ya se haya colapsado o se esté a punto de parte. Si finalmente se parte, el desastre medioambiental se multiplicaría. Por eso insisten, es fundamental extraer el fuel de los depósitos. ¡Gracias!